El partido de Teo ante el Junior. ¿Cómo le fue? Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Hola, ¿qué tal gente? Empezamos con noticias así. El partido de Teo Gutiérrez ante el Junior, lo que hizo en el gol del Cali y su opinión frente a Viera. Era el primer partido especial para Teófilo Gutiérrez. Por primera vez se enfrentó al equipo del que es ídolo y segundo goleador histórico con la camioneta del Deportivo. Cali estuvo frente a sus compañeros durante 90 minutos. Se trató además de su primer juego completo con la camioneta del cuadro verde y la coniedad, entre juegos en los que tuvo acción en los segundos tiempos. Con apariciones definitivas, había hecho un par de asistencias sin gol. Estaba la expectativa de lo que podría ser ante Junior y ahí la historia fue distinta. No logró aparecer en la anotación del equipo y tampoco alcanzó la definir en la oportunidad que tuvo. Deportivo Cali empezó ganando muy rápido los 7 minutos. El 1 por 0 el gol lo hizo Gastón Núñez, en tanto se originó en un bloc verde del arquero Sebastián Viera y el festeo uruguayo que se llevó a cabo el costado contrario al que se estaba ocupando Teofre. Así que hizo parte del grueso festejo. Llegó sobre el final para darle un abrazo a la anotadora y decirle algo entre risas. Eso captó la transmisión de WinSport. En el segundo tiempo, ya con el marcador 1 por 1 y tras pase de Gastón Rodríguez en el área, Teo Gutiérrez tuvo la posibilidad de anotar. Decidió pararle el balón con el pecho cuando ya tenía la presión de Sebastián Viera. El balón tomó camino hacia la portería. De allí, Willardita evitó la anotación. No hubo tiempo para una definición diferente de parte del atacante. Teo Gutiérrez salió sin gol ni asistencia por primera vez en su experiencia con el Deportivo Cali. Fue un partido especial con algunos rocios entre Elisa Sebastián Viera y Fabián Zamuesa. Nada fuera de lo normal de un partido de su primera experiencia ante el Junior. Terminó en empate. Pues aquí dice, Teo Gutiérrez el gol de Deportivo Cali en WinSport. Vamos a ver. Bueno gente, como pueden ver al final Teo Gutiérrez acercó a Gastón Rodríguez y como... Ay, se le dio una leve risita, una leve risita. Le vio... Pues no lo fue, se fue así como... Y también podemos ver que el error de Rafael de Sebastián Viera que en vez de despejarla de una... No, que hizo agarrarla y pues... Está ahí muy cerca de Gastón Rodríguez y Aparacho hizo el gol. Y con eso creo, creo... No sé, me pueden corroborar en los comentarios. El sexto gol de Gastón Rodríguez con la camiseta del Deportivo Cali y primero de este semestre. Así que pues, bien por Gastón y que pesar por Viera que sí, para mí pues... Sí, tuvo un error, pero para mí es uno de los mejores arqueros... Si no es el mejor arquero que hay en el fútbol profesional colombiano en la actualidad. Porque puede haber otros buenos, pero para mí sigue siendo Viera el mejor de la actualidad el fútbol profesional colombiano en cuestión de arquero. Pues bueno gente, como podemos ver aquí en la acción, pues lo que dicen los comentaristas de ese partido es que Teo Ciro acabaseado hubiera podido hacer gol. Bueno, quién sabe, porque ahí está también el defensa de Willardita, que tal que lo hubiera espejado, ¿no? No sé, ya quería insertar tiempo, pero enganchó con el pecho, enganchó a Sebastián Bieri y pues... Y iba a hacer el gol, pero Willardita se lo sacó en la niña y pues... Angelo Rodríguez tampoco subo fino para cazar ese rebote y pues el Cali con eso hubiera podido llegar a ganar. Y habría que esperar a ver... Pues el Cali entre semana de visita a Medellín por la vuelta de los octavos de final. Que el partido terminó 2-2 en Cali y vamos a ver si pues el Cali puede ganar, empatar el duelo, irse a penalti, ganar o por penalti. Ya veremos qué sucede y pues... Si a mí me dijeron una calificación de Teo del 1 al 10, yo lo pondría entre 7 y 8 puntos. Porque tampoco es que haya hecho gran... Uff, en otros partidos que hizo grandes cosas, pero lo pondría entre 7 y 8 puntos a Teo y pues... Si hubiera hecho el gol, hubiera puesto un 9, inclusive hasta un 9 puntos, 5 hubiera puesto, pero como no hizo el gol y la falló. Era de 7 a 8 puntos, lo dejo ahí. No sé ustedes, lo leo en los comentarios, qué puntuación le pondrían a Teo y cómo vieron el partido del Cali vs. Junior. Cali merecía ganar, Junior merecía ganar, lo leo en los comentarios. Y pues bueno gente, eso fue el pospartido del Deportivo Cali Jr. 1-1, que terminó ese de palma seca. La próxima fecha para el Cali será con Pasto, el último equipo de la tabla que no ha ganado en Pasto. O sea que el Cali tiene que ir sí o sí por los 3 puntos ante Pasto y ahí sí se acomoda en la tabla de posición. Así que pues gente, hemos llegado al final de la noticia del día y no olvides como siempre el like, comentarios, suscripción, mis redes sociales, todo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.